de la ciudad de Bogotá. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-31. Para este sábado 19 de febrero, supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Encuentren su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.com. Atentos, ganadores Dorado Tarde, su número es 6-7-7-5. 6-7-7-5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Felicitaciones.